Desde que te fuiste, no he querido ver a nadie Es hora que termine y que salga en busca de alguien Llaman mis amigos otra vez para invitarme Tal vez sea divertido ir a esa fiesta de disfraces Y vaya consejo el que me dio Chewbacca Que me valorara y que la olvidara Que siga adelante y que no me arrugue Ese fue el consejo que dio Freddy Krueger Luego vino Chucky con todo y navaja Y me dijo siempre hay alguien que nos ama Todo va a estar bien, me dijo Frankenstein Hay que tener fe en Dios Me dijo Lucifer Y vaya consejo el que me dio Chewbacca Que me valorara y que la olvidara Que siga adelante y que no me arrugue Ese fue el consejo que dio Freddy Krueger Luego vino Chucky con todo y navaja Y me dijo siempre hay alguien que nos ama Todo va a estar bien, me dijo Frankenstein Hay que tener fe en Dios Hay que tener fe en Dios Y me dijo entretenido que no me lo vamos a ver Y encima de todo y navaja Y me dijo que él se muestran Y me dijo que tú de todo es que no me lo vamos a ver